Los mayas creían que cuando Venus aparecía por primera vez en el horizonte antes del amanecer como estrella matutina, sus rayos de luz jugaban un papel especial en determinar desgracias para diferentes sectores de la naturaleza o de la sociedad. Y para aplacar la furia del astro, iban a la guerra, capturaban gente viva de sus enemigos y esa madrugada los sacrificaban, les sacaban el corazón y demás, para dedicárselos a la estrella matutina y aplacar la furia del planeta Venus. Es un poquito agrio para mí porque ellos comen sus paisanos. El hombre que van a matar así, después de morir, lo quitan por pedazos. Y le dan para las damas a bailar cinco vueltas así a la cocina y las cocineras van a preparar para almorzar. Los mayas observaron el sol, la luna y las estrellas para interpretar el lenguaje de los dioses. El hombre que van a matar así, después de morir, lo quitan por pedazos.